Existe una ciencia neoliberal y otra ciencia comprometida socialmente. Y el CONACYT de la 4T solo apoya la ciencia comprometida, aunque los neoliberales lloren y se alebresten. Tal afirma la doctora María Elena Álvarez Buya, directora del CONACYT, en esta conversación de largo aliento. CONACYT, en esta conversación de largo aliento. La expresión ciencia neoliberal. ¿Qué es la ciencia neoliberal? Bueno, el quehacer científico depende de campos sociales, de campos sociales y obviamente estos se mueven dependiendo del contexto. Entonces, la ciencia neoliberal es la que surgió, se dio durante el periodo neoliberal. ¿Y cuáles son las características de este proceso científico durante este periodo? Pues no son distintas a lo que rigió este sistema. Por ejemplo, un achicamiento del Estado y una dilución de la división entre lo político y lo económico. Y lo económico regido principalmente por grandes intereses corporativos. Y esto tampoco fue ajeno a la ciencia. Cada vez más el quehacer científico, más que responder al interés del conocimiento, que es lo que debe de guiar a la ciencia y a sus implicaciones en favor de la sociedad, del ambiente, fue cada vez más siendo absorbido por los intereses corporativos. Fue guiada la ciencia, el quehacer científico, los recursos, que se preguntaba que no, que se financiaba que no, por los intereses de grandes corporaciones que son las que fueron dominando el mundo en todas sus esferas. Ahora, en el método científico, ¿hay una perturbación por esto? Bueno, el método científico y las técnicas es una cosa y la técnica puede ser perfectamente bien aplicada. Los científicos a cargo de indagar alguna pregunta y descubrir algún resultado novedoso pueden estar en lo correcto. Pero la pregunta es… ¿Para qué? ¿Para qué, exactamente? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son las preguntas que nos interesa contestar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los métodos que nos interesa aplicar preponderantemente? ¿Cuáles son los métodos que generan, por ejemplo, tecnologías que pueden ser sujetos de negocios importantes? Y entonces, ese quehacer científico se fomenta tremendamente. Por ejemplo, la ciencia a gran escala, para sacar grandes cantidades de datos de manera masiva, muchas veces sin saber exactamente para qué y para quiénes, pero sí que generaron grandes negocios. Y entonces crecen estas áreas científicas. Cuando tú llegaste al CONACYT y revisaste qué había apoyado el CONACYT, ¿qué ciencia neoliberal encontraste? Danos ejemplos. Bueno, la peor de todas, Sabina. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo que encontramos es que muchos de los recursos de CONACYT ni siquiera se estaban dedicando a comprar grandes equipos o a seguir estas modas científicas guiadas por los grandes poderes corporativos transnacionales, sino que se empezó a través de un programa, el programa de innovación, uno de los programas preponderantes del CONACYT en términos financieros, a transferir recursos sobre texto de la innovación a empresas privadas, nacionales e internacionales, pero sin ninguna finalidad realmente. ¿Cómo cuáles? Pues Volkswagen, inclusive Monsanto, Bayer y Kimberly Clark, en fin, muchas otras. ¿El Estado mexicano le pagaba a estas empresas para que hicieran sus investigaciones? Bueno, supuestamente, porque ni siquiera muchas veces se invertía ese recurso en hacer desarrollo tecnológico o innovación. ¿Entonces? Tú me dirás si, por ejemplo, el modificar el color de las defensas de un automóvil es realmente un desarrollo científico novedoso, se usó para eso, o modificar los empaques de una pizzería, en fin, se empezó a desvirtuar completamente. ¿Y Kimberly Clark hubo también una investigación de cómo hacer más atractivas las toallas sanitarias? Sí, hubo todo ese tipo de... que son finalmente desarrollos que deben ser financiados por las propias corporaciones. Los gringos, Norteamérica, que gasta mucho en investigación científica, le paga a Elon Musk, a su compañía SpaceX, para que desarrolle... le paga billones de dólares, ¿no? Bueno, en Estados Unidos y en países en donde el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia es muy alto, por ejemplo, varios países orientales, las empresas pueden llegar a financiar hasta el 60%, 70% del quehacer científico de un país, justamente al revés de lo que estaba pasando aquí. Por eso digo que es el enfoque de ciencia neoliberal, pues, con corrupción, sin ninguna siquiera exigencia o legitimidad en términos técnicos. O sea, la ciencia neoliberal mexicana es, digamos, particular, no es como la gringa... Exacto, exacto. Eso es muy buena pregunta porque es una ciencia propia del periodo neoliberal en México que implicó eso, que de 2001 a 2018 se habían transferido más de 45 mil millones de pesos vía el Conacyt, desde el erario, a estas grandes corporaciones. Y sin que hubiera un aumento en los resultados. México subió varios lugares, siete lugares en gasto, en innovación, pero bajó 16 en eficiencia de innovación. Es decir, con mucho más dinero gastado del erario, se logró mucho, mucho menos. Completamente sin sentido. O sea, estás diciendo tácitamente que era una... Pasos comunicantes corruptos, ilegales, ilícitos, que alguien en las empresas tenía conexiones con el Conacyt y a esa persona le pasaba dinero, seguramente había cochupo. Esto es lo que estás... Probablemente, a mí, que no soy... Dándonos la fachada políticamente correcta de lo que los mexicanos conocemos muy bien como los cochupos internos del gobierno. Sí, no soy Ministerio Público, no soy juez, pero a mí sí me toca poner claridad ante el público, ante el pueblo de México, de qué es lo que encontramos. Eso, transferencias de más de 45 mil millones de pesos por ahora, vía Conacyt del erario a estas grandes corporaciones, y una disminución en el último sexenio en la eficiencia de innovación. Es decir, ni siquiera en términos de esta innovación para las propias empresas, en México ese recurso se utilizó de manera eficiente. ¿Está documentado? Sí. ¿Y dónde lo puede alguien que nos esté viendo y escuchando? Bueno, muchos de estos datos se han mostrado ya en la mañanera. Estamos elaborando un informe, y bueno, ya hay informes parciales en donde están reportados los datos, y bueno, estamos también elaborando un informe completo que va a dar cuenta pormenorizada de muchos de estos datos. Además, la transformación administrativa del Conacyt que implicó el cerrar 91 fideicomisos y poder transparentar cómo ocurrían las cosas a través de estos instrumentos financieros privados, generalmente privados, nos ha permitido transparentar todos estos datos. Todo este informe está ya disponible y se puede consultar, y pues ahora los recursos que estaban ahí pasivos, porque además otra de las grandes problemáticas de los fideicomisos es que mantenían recursos pasivos, porque ni siquiera tenían eficiencia de ejercicio. Quiero detenerme contigo en los fideicomisos, pero creo que como científica vas a apreciar que no quiero romper mi estructura narrativa, ir de lo más general a lo más particular, y te pregunto por eso, ¿cómo llamas tú la ciencia que no es neoliberal? Bueno, pues una ciencia honesta a favor del avance del conocimiento, en particular en México nos interesaría generar conocimiento propio, no estar nada más copiando y dependiendo tecnológicamente de otros países. Y luego una cosa es el desarrollo científico en términos epistemológicos, propiamente dichos, como decíamos, y otra es la agenda de Estado, que haya una rectoría de Estado para definir prioridades, para definir un marco ético, porque una ciencia cinética, pues también se puede utilizar para, por ejemplo, desarrollar armamento, o desarrollar cuestiones que pueden ser muy convenientes para un interés corporativo privado, pero que puede tener un tremendo impacto negativo en el ambiente. Habrá quien diga que la ética de la ciencia es la misma ciencia, es el conocimiento y que no se debe distraer, porque tú estás describiendo debe ser moral en el sentido de no debe ser para hacer daño, sino para beneficiar a las mayorías. Esa es la utopía. Esa es la utopía. Y yo que vengo de una familia científica, eso es lo que nos guía a ser científicos, pero el contexto en el cual una técnica, un conocimiento, que siempre que es nuevo, eventualmente se va a aplicar, por eso no creo en ciencia aplicada y ciencia pura, esa aplicación, ¿cuál es el sentido que se le va a dar? Si va a ser bélico, ya no es neutro. O sea, el conocimiento fue una cosa, pero se le puede aplicar para un fin que tenga, por ejemplo, consecuencias negativas para la humanidad. Tú has usado la expresión proyectos comprometidos socialmente, o sea, que tengan un uso, un beneficio para la sociedad en general. Sí, a nosotros nos interesa, por un lado, en México, la ciencia, desarrollar una verdadera ciencia de frontera. Esto quiere decir que contribuyamos al avance del conocimiento universal desde México, que no estamos nada más copiando lo que se hace fuera. Y que desde esa ciencia de frontera, luego se articulen capacidades en torno a problemáticas nacionales de interés general, que son los programas nacionales estratégicos. El agua. Vamos a reunir a los científicos del país que tienen capacidad de analizar esta temática tan compleja. Estamos teniendo un congreso ahorita justamente sobre estos aspectos de tecnologías del agua para el buen vivir, para el bien común. Y entonces consiste en reunir a colegas de diferentes disciplinas. Para intercambiar información. Exacto. Y pensar en un problema que es muy complejo, que es urgente, en donde se requiere nuevo conocimiento, pero también se requiere, desde que se está generando el mismo, el visualizar la aplicación en favor del bienestar social y del cuidado ambiental. Danos otros ejemplos de dónde ha invertido Conacyt, con resultados positivos. Tenemos 10 agendas, agua, salud, vivienda sustentable, sistemas socioecológicos, que son ahora la mayoría, no podemos hablar por un lado de lo ecológicamente puro y lo social. Están integrados violencias estructurales y seguridad humana, educación, cultura, también hay que integrar el quehacer científico como parte de la cultura nacional. En fin, son 10 agendas temáticas, toxicidades y procesos contaminantes que es muy importante para realmente poder planear una política de salud preventiva. ¿Y si ha tenido resultados concretos? Estamos teniendo resultados muy interesantes. ¿Nos mencionas algunas? Por supuesto. En el tema de salud, uno de los primeros proyectos nacionales de investigación e incidencia que echamos a andar es el teleucemia linfoblástica aguda infantil. Resulta, Sabina, que la primera causa de mortalidad en niños, sobre todo niños y niñas de ciertas edades, desde los 5 hasta los 18 años, es el cáncer de sangre, que es uno de estos tipos, es la leucemia linfoblástica aguda. Y sin embargo, en México no había un grupo de investigadores indagando por qué, siendo una enfermedad curable a nivel mundial, en México casi uno de cada dos niños que enferman o que son diagnosticados con esta enfermedad fallecen. Entonces, tenemos instalado ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte del CONACYT, un nuevo laboratorio con el equipo más avanzado del mundo para diagnosticar correctamente esta enfermedad. Cuando se la diagnostica bien y a tiempo, se pueden salvar vidas. Danos otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, en salud tenemos varios. Te puedo dar otro, que es la posibilidad de desarrollar inmunoterapias para la población mexicana que pueden ser útiles, no solamente para problemas autoinmunes, sino también inclusive para cáncer. Ahí hay desarrollos prometedores. Bueno, y lo que tiene que ver con salud, con equipo médico, los ventiladores es un caso de éxito rotundo. ¿Los ventiladores sí funcionaron durante la pandemia, los ventiladores mexicanos? Sí, por supuesto. Tenemos más de mil ventiladores que se fabricaron en épocas de pandemia, pero son diseños mexicanos. Desde el diseño fue hecho en México, se prototiparon y se probaron preclínicamente y hay ya datos importantísimos clínicos durante todos estos meses. Se han atendido a más de un millón de horas paciente en riesgo de vida que necesitan estos ventiladores. Se han instalado en más de 90 hospitales públicos. ¿En México y en el extranjero? En México y en Cuba se donaron de los dos modelos. Un modelo es 100% de Estado, hecho en uno de los centros públicos de investigación de Conacyt, en colaboración con algunos otros centros. ¿Eso no salió en los periódicos? Sí, salió, pero bueno, no salió tanto como el golpeteo que ha sufrido Conacyt, porque Conacyt además era uno de los que pagaba a muchos de estos medios para tener una opinión siempre. Te quiero preguntar sobre la vacuna Patria. Muy bien. ¿Sí existe? Está en proceso de desarrollo. Todavía no. De hecho, hoy saliendo de aquí tengo una reunión y estamos en la última fase de investigación clínica. Las dos primeras fases han pasado ya con datos muy prometedores. Y bueno, es la punta de lanza para recuperar nuestra soberanía que teníamos a final de los 90 en producción de vacunas. México era autosuficiente en producción de vacunas. Hoy se produce en una empresa mexicana solamente una, la de hepatitis B. ¿Y por qué? ¿Por qué se dejó invadir por los consorcios internacionales? Exactamente, igual que todo. Como en tantas cosas. Se destruyó la base nacional para la investigación y producción de fármacos biológicos, de biofármacos, y se cedió toda esa capacidad y ese gran mercado de toda nuestra población a las grandes empresas. Un egresado de alguna universidad norteamericana, te diría, no de todas, fíjate que yo di clases en Berkeley y allí no sería, se podría decir esto, pero en otras sí, en Harvard, no hagan vacunas mexicanos, no hagan, no desarrollen nada, ¿saben qué? Cúmprenos. Exactamente. Cúmprenos y así integramos nuestras economías. Tu postura no es esa. Pues claro que no, porque imagínate que todo el mundo se homogenizara y que se destruyera la cultura mexicana, las culturas mexicanas que nos dan raíz, que nos dan sustento y que nos dan identidad y que nos dan también una visión de porvenir única y diferente. Las grandes transnacionales no tienen la respuesta. Nuestro amigo imaginario de Harvard diría, ¿para qué quieren identidad? Lo que quieren ustedes es dinero. A ver, el sistema corporativizado a nivel mundial lo que genera son desigualdades. Dinero tienen muy poquitos, cada vez menos, y las grandes mayorías quedan desprovistos de todo, de cultura, del acceso a las decisiones. Esa no es una verdadera democracia. En México queremos tener capacidad soberana de decidir acerca de qué ciencia queremos desarrollar y desarrollarla con plena libertad. Y desde México se han hecho contribuciones al mundo importantísimas. Por ejemplo, los anticonceptivos. Sí, sí. Entonces, y como esas... Con la televisión a color. Y como esas, muchas otras. Y el anticoagulante este que viene de los... De los... Sí. Vampiros, no, de los... Por el grupo de Alagón. Esos, sí. María Elena, ¿te ha golpeado mucho la prensa? Sí, bastante. Bueno, golpeado, golpeado, no. Porque en realidad no me llega. No te llega. No me llega porque si me llegara... ¿Cómo lo entiendes? Si me llegara ya estaría totalmente knockout. Y te quiero preguntar, sí, la prensa te ha golpeado mucho y encontraste dentro de los... de la Academia Mexicana, sí se te aprecia mucho y sí se sabe lo que estás haciendo. Te quería preguntar si la 4T prosigue el próximo sexenio, ¿aceptarías continuar en el Conacyt? Yo creo que es importante darle... Yo siempre voy a apoyar la transformación y siempre voy a apoyar a cualquier gobierno que quede de continuidad de la transformación. Estoy convencida que este es el primer gobierno de la 4T, del régimen de transformación del país. Ahora, el aferrarse a un puesto y querer quedar ahí creyendo que una o uno es el único capaz de llevar a cabo una labor, un servicio público, un encargo tan importante como la Dirección General de Conacyt, yo creo que es un error. En Conacyt hemos formado a muchas y muchos servidores que podrían tomar la estafeta y yo creo en el recambio. Y en que vengan las nuevas generaciones. También hay muchas y muchos jóvenes brillantes, muy convencidos y muy capaces. Yo creo que hay que promover no solamente, bueno, como dice el presidente, en la reelección y guardando las diferencias. Yo también creo que inclusive a nivel de un puesto como la Dirección General de Conacyt es bueno que haya recambio y que se vea y que se ponga a prueba la robustez de la transformación que estamos dejando ya sin posibilidad de retrogradar a lo que teníamos antes. Marilena, vamos a una pausa y te voy a preguntar después de la pausa si sobre los fideicomisos y si sobre las becas estudiantes y si sobre la disminución del presupuesto. Vamos a una pausa y regresamos. ¿No ha disminuido la inversión en ciencia? En ciencia ha aumentado. Si tú ves que en 2017-18 se destinaron del erario cero pesos, cero centavos a ciencia básica y en lo que llevamos de este sexenio prácticamente cuatro mil millones de pesos, pues yo creo que no ha disminuido. O sea, ¿se afirma que parte de la inversión en ciencia se fue al Tren Maya? ¿Lo habrás leído? No, eso es una... ¿cómo decirlo? Pues es una tontería. Claro que no. O sea, se reorganizó la estructura administrativa del Conacyt para hacerla más transparente, más eficiente y más pertinente al desarrollo científico y tecnológico. María Elena, se afirma en la prensa que han disminuido las becas para estudiantes mexicanos que quieren estudiar en el extranjero, ¿es cierto? No, lo que pasa es que antes no había ningún tipo de planeación y encontramos a muchos estudiantes desgraciadamente en universidades carísimas y de estas universidades que están catalogadas en el propio Reino Unido, por ejemplo, como universidades depredadoras que realmente cobran mucho, pero que no están consideradas de calidad. ¿Tenían apellidos de cierta injundia o no? Bueno, pues lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que también se les apoyaba para estudiar cuestiones que el Conacyt, por definición, no debe apoyar, como cuestiones de administración y, bueno, respondiendo a intereses que eran más bien, sí, de tipo político o de tipo privado. O sea, gente que iba a entrar a la política o a empresas. O a los negocios, más que realmente desarrollar capacidades prioritarias para el país. Pasaba eso y no teníamos médicos especialistas. Entonces, ahora tenemos un programa muy ambicioso para apoyar a médicos que no tengan espacio aquí para especializarse, para especializarse fuera. Y acabamos ahorita de cerrar una convocatoria de becas al extranjero para hacer doctorados en universidades de buena calidad, que además en áreas en donde en México todavía los doctorados no son suficientes o no hay, entonces los estamos apoyando. Estamos apoyando también a los humanistas, a los artistas, porque antes todo lo que no eran ciencias administrativas y que respondían a ciertos intereses y sobre todo las humanidades y todas las áreas creativas estaban prácticamente vedadas. Entonces, no se han disminuido. No se han disminuido, se han reorganizado, se han reorganizado. Vamos a hablar del SIDE, el SIDE, la manzana de la discordia, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica. La verdad, ¿el SIDE ha sido neoliberal? Bueno, el SIDE se fue convirtiendo a partir de Cedillo, pero desde antes, de Salinas de Gortari, en donde se mandató despedir a todo mundo. Y se acuartó la libertad completamente y se definió una línea de investigación en economía, que es el área dominante del SIDE y también otras que han ido surgiendo después. Por ejemplo, periodismo, sin ser de origen una escuela de periodismo, pero que ahí se empezaron a formar periodistas para ir apoyando al régimen, al régimen neoliberal que se instauró en México a partir de Salinas de Gortari. Entonces, el SIDE se destruyó realmente como institución académica y se fue convirtiendo en un bastión de, digamos, de apoyo intelectual del régimen dominante. Y se cuartó la libertad de investigación, la libertad de docencia y se fueron generando, bueno, se atrajo a gente muy capaz, a jóvenes, pero siempre en una línea, en una línea muy clara, se volvió casi como una escuela privada porque se cobraban colegiaturas a pesar de ser un centro público de investigación coordinado por el CONACYT. Y entonces, claro, la entrada al SIDE en licenciaturas y en sus posgrados será para jóvenes de escuelas privadas, que está muy bien, pero eso de dejar fuera a jóvenes de escuelas públicas en un área tan importante como la investigación en economía o en ciencias políticas, pues muy grave. Entonces, decides entrar allí. Bueno, ahí lo que sucede, porque al principio, como con todos los centros públicos de investigación, tratamos de llegar a acuerdos con ellos para reorientar. ¿Quiénes ellos? Bueno, ellos, los directores generales y las administraciones de los centros públicos de investigación. Que ustedes heredan de otros sexenios. Que heredamos de otros sexenios que se van cambiando en diferentes temporalidades y todo con acuerdos. Lo mismo sucedía con López Ayón, el director del SIDE, y eventualmente él renuncia. Él presenta su renuncia. En ese caso, se la tenía que presentar al presidente. Los diferentes centros públicos tienen diferentes configuraciones normativas. Y entonces, abrimos un proceso de auscultación. Invitamos a la comunidad a que presente candidatos. Se presentan dos candidatos. Uno, claramente con un corte, pues más bien con una carrera política. Y el doctor José Antonio Romero, T.I.H., quien es el que finalmente queda. Hay todo un proceso que sigue la norma, que incluye un grupo asesor. ¿Tú no lo eliges a él? Al final, te cuentas, yo tomo una decisión entre los que recomienda un grupo asesor. ¿Que eso te corresponde? Eso me corresponde, hacerle una propuesta al presidente y el presidente ratifica. Pero el grupo asesor externo apoya unánimemente al doctor José Antonio Romero. ¿Y el interno no? No, nadie de los de adentro del SIDE se presenta. La comunidad académica del SIDE no presenta candidatos. Los dos candidatos, los dos únicos candidatos, son candidatos externos. Y uno es de corte claramente académico. El doctor José Antonio Romero fue director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Tiene una carrera larga e intachable. Comprometido con una visión transformadora. Una persona honesta. Pues la opinión del grupo asesor externo lo recomendó unánimemente. O sea, bueno, la designación desde mi punto de vista pues era sencilla. Pero probablemente algunos de los grupos dominantes dentro del SIDE pues apostaban a que no fuera a nombrarse a este doctor. Entonces, bueno, pues ha habido una serie de, yo creo que manipulaciones de información para hacer creer que el proceso no fue legal. Nada de eso, el proceso siguió rigurosamente la norma del SIDE y la prueba es que pues no han podido realmente, desde el punto de vista jurídico, proceder en contra del proceso. ¿Tú dices yo creo o tú tienes documentado? No, no, no. Está documentado. O sea, documentado que hay fuerzas desde el mismo interior del SIDE que querían deshacerse de los candidatos. Bueno, yo creo que le apostaban. ¿A crear un conflicto? No, no, no. Yo creo que ellos apostaban a que no iba a quedar esta persona que es eminentemente académica e independiente. Él es independiente. ¿Y quién querían ellos finalmente? Yo eso sí no lo sé porque habría que preguntárselos a ellos. Pero creo, si se presentan dos candidatos y no quieren al que quedó, pues la respuesta está más o menos obvia. Probablemente con el otro candidato veían la posibilidad de que todo siguiera igual y que no se fueran a transformar las cosas. María, ¿tú crees que hay una falta de autoconciencia en nuestra academia de que sí se fueron volviendo neoliberales y que es solo lo natural? No sé si conoces esta historia que se cuenta. Están dos peces nadando y llega un tercer pez y les dice, ¿cómo está el agua ahí abajo? Se quedan viendo y dice, ¿el agua? ¿De qué habla? ¿Cuál es el agua? Creo que eso pasó en la academia mexicana, también en la cultura mexicana. Bueno, el pensamiento neoliberal era omnipresente. Entonces dejamos de pensar que había otra alternativa. Bueno, yo no, pero dejaron de pensar muchos. Decían, esto es el sentido común. Pues sí, no está uno en la vida para ganar dinero. No todos son jerarquías. No los pobres tienen que dejar de ser pobres trabajando. No el Estado es bueno que sea chiquito. Todas estas definiciones neoliberales se tomaban como el sentido común. Lo que había aprendido la civilización. Yo creo que un sector de la academia. Yo creo que así como el pueblo de México, la academia no es homogénea. Dentro de la academia estábamos investigadores como una servidora que formamos la unión de científicos comprometidos con la sociedad. Y muchos de esos científicos son ahora colaboradores pro bono, por decirlo de alguna manera, que están convencidos de que se debería ya transformar la forma en que operaban los apoyos y todo esto desde CONACYT. Yo creo que en la academia mexicana, y lo estamos viendo en la respuesta a participar en los programas nacionales estratégicos, son cientos de investigaciones, miles de investigadores y de estudiantes que están entusiastas participando ahora o en las convocatorias de ciencia de frontera o en estos proyectos de desarrollo tecnológico o en los programas nacionales estratégicos. O sea, no veas esa crisis que describe la prensa. Yo creo que había una clase dominante dentro de la academia, que era la que tenía el acceso directo y fácil a los medios dominantes, que ya sabemos cuáles son, y que además tenían cooptadas las comisiones de evaluación, que eran los árbitros de los proyectos, y que también estaban muy cerca del control de los recursos, y que de alguna manera se hacían de la vista gorda cuando veían que pasaban miles de millones de pesos a las empresas privadas y en los 2017 y 2018 cero pesos a ciencia, a ciencia básica. Cero. Entonces yo creo que quienes como yo sufríamos esa falta de recursos para la verdadera investigación científica, pues están también muy contentos recibiendo ahora sus apoyos para hacer investigación científica fundamental. Marilena, antes de que despidamos este segundo bloque, quiero insistir en lo de los fideicomisos. Un periodista que yo estimo mucho, Jorge Cepeda Patterson, escribió que se usó un machete para cancelar fideicomisos cuando tal vez se necesitó hacerlo con una lupa y un bisturí. Es decir, que se dijo hay 91 fideicomisos corruptos. La sensación es que no conocimos de la corrupción concreta en ellos y que tal vez en esos 91 se fueron algunos que no eran corruptos. A ver, algo muy importante es que el que se haya cerrado esa estructura de administración de recursos que permite pasar los recursos públicos que son muy claramente auditables a un instrumento que ya no es auditable de esa misma manera. Es decir, que se vuelve mucho más opaco y que además permite... El fideicomiso. El fideicomiso permite ahí acumular recursos pasivos. No quiere decir que se perdieron los recursos. No quiere decir que se perdieron los recursos. Los proyectos solventes, y así yo le contestaría a este periodista, se han seguido apoyando y financiando. ¿No ha disminuido la inversión en ciencia? En ciencia ha aumentado. Si tú ves que en 2017 y 2018 se destinaron del erario cero pesos, cero centavos a ciencia básica, y en lo que llevamos de este sexenio prácticamente cuatro mil millones de pesos, pues yo creo que no ha disminuido. O sea, se afirma que parte de la inversión en ciencia se fue al Tren Maya. ¿Lo habrás leído? Eso es una... ¿Cómo decirlo? Pues es una tontería. Claro que no. O sea, se reorganizó la estructura administrativa del CONACYT para hacerla más transparente, más eficiente y más pertinente al desarrollo científico y tecnológico. La prueba está que en estos años hemos aumentado 10 lugares en resultados de innovación. Y en el sexenio pasado se bajaron 16 lugares. Entonces hay que ver los datos. ¿Cuál es esa lista? ¿Es contrastado con otros países? Contrastado, sí. 10 lugares con respecto a dónde está México en el contexto internacional, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En el sexenio de Peña Nieto, del 2013 a 2018, México bajó 16 lugares en eficiencia. Y si vemos ahora, por ejemplo, un indicador que son resultados de innovación, en estos cuatro años hemos subido 10 lugares. Se afirma también que el presidente López Obrador no cree en la ciencia. Eso es falsísimo. Yo soy científica. Bueno, la primera mujer, pero además la primera persona al cargo de CONACYT con una carrera científica en ciencias fundamentales además, porque yo hago genética molecular del desarrollo, sus implicaciones en salud, en temas como el cáncer. Y, pues bueno, él presume mi Premio Nacional de Ciencias y ese premio fue a mi trayectoria científica. Yo creo que si el presidente no le interesara la ciencia, no hubiera elegido a una persona de la comunidad científica, eminentemente científica, para dirigir CONACYT. Yo creo que el presidente López Obrador tiene clarísima la importancia de la ciencia y nos ha estado encargando proyectos importantísimos de análisis, de análisis estratégico y de visión científica y de sustento científica. Bueno, el manejo de la pandemia fue eminentemente científico. Nosotros, en colaboración con la Secretaría de Salud, estuvimos coadyuvando a generar modelos de simulación y proyecciones con datos rigurosos. Todo eso es lo que tomó en cuenta el presidente para tomar sus decisiones. ¿Qué otro encargo ha tenido el CONACYT del presidente? Bueno, en temas estratégicos, como cuál puede ser el papel de la medicina tradicional en la prevención y el papel de la prevención en salud. Ahora nos acaba recién, y esto, bueno, quizás todavía nos hace público, pero aquí te lo comparto porque en este gobierno todo lo público es público, nos acaba de encargar también en coadyuvancia con la Secretaría de Salud a generar en lo que era la sede de la Secretaría de Salud, este hermosísimo sitio Lieja, en Lieja, hermosísima, bueno, donde era la sede principal de la Secretaría de Salud, él ahí erigir con base en conocimiento científico un Centro de Educación y de Cultura para el Cuidado de la Salud, en colaboración con ACYT, directamente con el Secretario de Salud. Y en todos los casos en los cuales hay pertinencia científica y nosotros desde las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación podemos ayudar, nos convoca. Nos convoca, bueno, ahí está el encargo de los ventiladores, cuando en el mundo entero no había ventiladores porque había una sobredemanda y además estaban carísimos, apostó a que el Conacyt se dedicara a desarrollar nuevos ventiladores. Había riesgo, por supuesto. Fue una apuesta difícil, pero la tomamos y lo que lleva generalmente 8 o 10 años, en 5 meses lo teníamos. Teníamos estos ventiladores que además han dado pie a poder formar una empresa mixta que se está forjando con Hacienda para poder generar no solamente ventiladores, carros rojos, concentradores de oxígeno, en fin. Y todo esto creyendo en los científicos y en los tecnólogos mexicanos. ¿Y está al tanto de lo que sucede? Por supuesto, totalmente al tanto. ¿Qué tanto lo informas? Bueno, yo lo informo constantemente, me convoca en varios de los grupos de trabajo que tienen que ver con salud, con energía, con algunos de los proyectos de infraestructura. Una vez al año hay un Consejo General de Investigación Científica que él preside y ahí él recibe un programa pormenorizado. También nos ha encargado un plan estratégico, por ejemplo, para el manejo de residuos sólidos. Entonces, cuando esto está listo, yo se lo mando. Yo dependo directamente del presidente y él ha mantenido una relación directa y tiene una visión, diría yo, de mucha seriedad y de mucho respeto con lo que tiene que ver con la ciencia científica. Vamos a un corte y vamos a nuestro último bloque. Te voy a preguntar sobre los horizontes para la ciencia mexicana. Muy bien. ¿Estás contenta con lo que ha logrado el Conacyt? Estoy muy contenta. Siempre uno quisiera más, pero como dice el presidente aquí, lo voy a referir, tenemos dos años en donde yo creo que vamos a poder hacer el doble de lo que ya hicimos. Porque primero, porque ya tenemos un equipo muy bien articulado y fortalecido y tenemos muy claro qué es lo que necesitamos. Platicaba con María Elena ahora en la pausa sobre el uso que le estamos dando a los pinos al hacer este programa y del programa que hicimos con los jóvenes menores de 25 años no heterosexuales y que es toda una nueva zoología del género y del sexo y donde yo me siento francamente conservadora. Tú, Marielena, tú tienes hijas, ¿no? Mira, yo tengo una hija y te cuento una anécdota muy rápida. Yo soy bióloga. Entonces, mi hija organizó un pequeñito encuentro en la casa porque quería que yo le platicara a sus compañeritos acerca de la biología sobre las preferencias sexuales y el sexo en la biología. Bueno, entonces le mostré el arco iris de posibilidades que hay en el reino animal con varios ejemplos de hipopótamos homosexuales que tienen interacciones sexuales de tres, en fin. Y entonces ella, que se pensaba así, muy de pensamiento abierto y esto, estaba un poco asustada con la mamá bióloga platicándoles y les dije, a ver, todo esto es lo natural. O sea, que los hipopótamos son poliamorosos poliamorosos desde hace siglos. Desde hace mucho. Y claro, es pues el modernismo que vino a generar una serie de prejuicios, de prejuicios tremendos en torno a la identidad y la preferencia sexual. Yo tengo una visión, creo, muy abierta por mi característica, bueno, porque soy bióloga y porque para mí lo que es natural, es natural, ¿no? Entonces, creo que los prejuicios hay que quitarlos. Sí. Y creo que lo que estamos viendo entre los jóvenes es eso, es una apertura ante lo natural. Claro, pero muy atorado en el lenguaje, en la nomenclatura. Los trans, ahora se están peleando con nosotras, las feministas, por nomenclatura. Yo les digo, ¿sabes qué? Si los chinos y los japoneses se pueden sentar a platicar, yo no entiendo por qué las feministas y los trans o las trans pueden platicar. Y mi opinión es que no debíamos tener gobiernos, deberíamos tener biólogos. De verdad. Es el sueño de Darwin, ¿no? Darwin se reía de la política inglesa y pensaba que pronto iba a llegar una generación que iba a decidir que gobernaran los biólogos, los que sí sabían de qué se trata la vida y la relación de la vida humana con el entorno. No llegó. No, no llegó, no ha llegado, pero yo sí creo que hay que escuchar a la naturaleza y que hay que asumirnos como parte de ella. Y la naturaleza es diversa. Diversa. Entonces, tratar de restringirnos, siendo parte de la naturaleza, a un estereotipo o a otro estereotipo. Y todo este tema de las razas también, todo eso son ideas de dominación, del clasismo. Biológicamente se sabe que no hay razas. O sea, que es muy difícil en el ser humano, si tú aleatoriamente seleccionas a una persona de África y a una de Europa o de Latinoamérica, genéticamente pueden ser más similares que lo que son dos personas ahí del mismo continente africano. Y se desmitificó esa cuestión. Darwin decía que éramos muy parecidos a los chimpancés y a los bonobos y que había más diferencia entre un hombre brillante y un estúpido que entre la especie humana y la especie de los chimpancés y los bonobos. Pero usar la tecnología, llevarnos... La gente cree que si te vas a la naturaleza es soltar la tecnología. Hay otra manera de verlo, realinear la tecnología a la naturaleza para salvarla y aprender de la naturaleza. Yo estuve leyendo... No estuve leyendo tus artículos. Estuve leyendo la lista de tus artículos. ¿Por qué no leí tus artículos? Porque no los hubiera entendido. Lo que entendí a grosso modo es que eres una traductora del mundo natural a la matemática. ¿Estoy entendiendo bien? Bueno, sí. Esto que acabas de decir, el no tratar de imponer tecnologías totalmente artificiales, sino mirar a la naturaleza cómo resuelve problemas muy complicados. Por ejemplo, la diferenciación celular. Somos seres muy complejos con muy diferentes tipos de células y sin embargo todas nuestras células tienen el mismo genoma. ¿Cómo resuelves esa aparente paradoja biológica de la diferenciación celular? Pues son sistemas multiestables que llegan a diferentes estados que están constituidos por interacciones de muchos componentes genéticos que son las proteínas, los transcritos de los genes, en fin, que forman estas complejas redes, redes genéticas, que pueden llegar a diferentes estados. Y son estos estados, de estos sistemas dinámicos multiestables, los que corresponden a los diferentes tipos celulares. Bueno, hay que estudiar a fondo estos sistemas complejos para pensar en tecnologías que puedan tener la plasticidad que nosotros tenemos a la vez que tenemos robustez. Somos bastante estables, pero ante cambios ambientales o retos, también el sistema puede moverse. Somos lo que llaman resilientes, que es salirte de esa aparente estabilidad y luego regresar al estado original. Entonces, sí, la naturaleza tiene muchas lecciones que dan al desarrollo tecnológico. Mucho que lleva unos milenios más que nosotros, adaptándose y evolucionando. Tiene soluciones muy útiles para nosotros, pero también nosotros tendríamos que ofrecerle en la naturaleza cómo reparar el daño que le hemos ocasionado. Muy importante, muy importante. ¿Qué estamos haciendo en eso? Y por eso es que hoy en día sí creo que hay que echar mano tanto de los aspectos naturales como de nuevas tecnologías. Y la restauración de los ecosistemas es un área fundamental. Hay que prevenir que se sigan destruyendo y que se siga destruyendo la capa de ozono, por ejemplo, y generando este cambio climático que ya es irrefutable. Pero, bueno, sí hay tecnologías que se necesitan para poder, por ejemplo, limpiar o sanar, purificar el agua. El aire. El aire también. Y pues esperar a que también los ciclos de la naturaleza vayan teniendo el tiempo para poder ir recuperando. Y eso no se puede hacer con un pensamiento neoliberal que busca la ganancia inmediata. Exactamente. Y no se puede hacer sin una coordinación de Estado que busca el interés general y el bienestar y el cuidado ambiental. Yo creo que el neoliberalismo está en crisis porque desdeñó el papel de un Estado social, de un Estado que mira a favor del interés colectivo, de los comunes. Y esto se está apreciando ahora en todo el mundo. Y no debemos irnos al otro extremo, al autoritarismo. No. Pero sí recuperar esta capacidad de rectoría de Estado a favor del interés general es muy importante. La organización de decisiones, el cuidado de los comunes a favor del futuro y de las nuevas generaciones. Yo creo que la izquierda tiene más en común con los neoliberales honestos que con los neoliberales deshonestos que al sentir agotado las promesas de su proyecto se están yendo al racismo, al sexismo. La ultraderecha. Entonces se están adoptando el discurso del medievo únicamente para quedarse en el poder. Yo he visto a mis amigos neoliberales, algunos, de pronto volverse racistas y sé que es porque quieren cargos públicos, que se están tratando. ¿Qué les ofrecemos? Y están perdidos en esa búsqueda. Porque una de las grandes contradicciones es cómo favoreces a la minoría y haces a la mayoría votar por eso. ¿Cómo les llamas nacos a una mayoría del electorado y después les pidas que voten por ti? Entonces creo que están entrando a los mitos medievales para encontrar su discurso. Sí creo que los neoliberales que detectan las fallas del modelo, las promesas no cumplidas, podrían estar mucho más cerca de la izquierda. Pues yo diría los que están dejando de ser neoliberales. Muchos. Están apreciando que sí se necesita un estado de bienestar y que sí se necesita una organización no autoritaria que cuide el interés general y que ayude a organizar y que desde abajo también se genere organización y conciencia. Y conciencia, por eso es la transformación de las conciencias es muy importante para poder realmente fortalecer la democracia, para que la mayor parte, lo que ahora dice la Constitución, el derecho universal al conocimiento y a sus beneficios, para que realmente demande el pueblo esos derechos universales, entre ellos al conocimiento, para entonces poder fortalecer a la democracia. ¿Estás contenta con lo que ha logrado el Conacyt? Estoy muy contenta. Siempre uno quisiera más, pero como dice el presidente, aquí lo voy a referir, tenemos dos años en donde yo creo que vamos a poder hacer el doble de lo que ya hicimos. Porque primero, porque ya tenemos un equipo muy bien articulado y fortalecido y tenemos muy claro qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitan? ¿Qué van a hacer en los próximos dos años? Bueno, uno, cristalizar los proyectos de los programas nacionales estratégicos, empezar a cosechar resultados de los proyectos de ciencia de frontera, concretar más logros en desarrollo tecnológico soberano, como los ventiladores, y esperemos que la vacuna patria en esta última fase que está empezando de investigación tenga éxito. Y también logrando el fortalecer redes de acceso universal al conocimiento, como son los jardines etnobiológicos y la liga con las comunidades y una mayor confluencia con el riquísimo conocimiento tradicional, que es otra forma de hacer ciencia que no podemos diseñar. Ellos, a lo largo de milenios, han desarrollado respuestas a problemas para los cuales la ciencia occidental no tiene respuesta. Es un tesoro que tenemos totalmente desaprovechado. Yo lo veo como artista también, yo veo a los huicholes cómo tiene una narrativa no centrada y no geométrica. Exacto. Y digo, qué maravilla. Exacto. Varios de mis problemas de expresión ahorita en el teatro tienen que ver con eso. No en vano, porque soy mujer, porque estamos en un mundo cada vez más femenino. Y digo, estos señores tienen la respuesta y en sus tapices cómo narran. Exacto. Entonces tenemos ahí un tesoro. Un tesoro, un tesoro maravilloso y no es gratuito que en países como en China sea obligatorio para los médicos conocer los enfoques tradicionales y también los occidentales. Ese es otro tema que tenemos desde Conacyt en alianza con la Secretaría de Salud, fortalecer el conocimiento tradicional en herbolaria y en diferentes prácticas médicas. Pero no es solamente en la medicina. Como tú dices, como es lo natural en el conocimiento tradicional mesoamericano está todo mucho más interdigitado e interconectado. Y así es como resuelven muchos de sus problemas comunitarios con una visión mucho más integrativa, más sistémica. Y la ciencia occidental se está dando cuenta que el reduccionismo que le dio tanto éxito porque es muy pragmático reducir los sistemas no es la respuesta a los verdaderos problemas complejos de la humanidad. Estos enfoques más integrativos, más sistémicos que son propios del enfoque científico, vamos a decir, tradicional, empírico, muchas veces tienen más éxito. María Elena, ha sido un verdadero placer y privilegio conversar contigo. Y amigos y amigas, gracias por su atención y los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento. Gracias. 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 Gracias.